Con nosotros, línea directa 4-325-112-20. Protegete del coronavirus, quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con GoGoal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En casa, siempre junto a la familia. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás. De reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje. Para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó, escúchelo. Para deportes de espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Sí, hoy para deportes ya llegó. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Aquí, como siempre, en Econedios 2020, como todos los miércoles de este 2020, nos estamos acompañando en lo que es la quinta temporada de Paradeportes Radio. Yo le digo a Gerardo, tengo un eco que está escuchando. A ver por ahí. Bueno, sigo con el eco. Estamos aquí con todo el equipo periodístico, ahora mejor, muchas gracias, con todo el equipo periodístico de Paradeportes Radio, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Y aquí, en Paradeportes Radio, en la quinta temporada, en el penúltimo programa de este 2020. Y, por supuesto, en el 2021 los estaremos acompañando, sí, con toda la información del deporte de la República Argentina y también del mundo. Hoy, bueno, tenemos hoy dos invitados muy importantes. La primera gran invitada ya está en línea, así que no quiero perder mucho tiempo. Voy a hacer la ronda, saludar a nuestros amigos y compañeros, hacer los anuncios correspondientes y nos vamos a meter de lleno con Iliana Rodríguez. Iliana Rodríguez, que es la representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas. Bueno, tiene un extenso currículum. Ya la vamos a presentar. Saludo a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí no sé si Joaquín me escucha. Si no, ahí paso por Nico. Nico, ahí te estoy viendo. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Marcia. Acá estamos con las redes sociales de Paradeportes, recibiendo comentarios, consultas y todo lo que quieran. En arroba Paradeportes, la cuenta de Instagram, arroba Paradeportes, ok, la cuenta de Twitter. Estamos también en vivo por streaming en Facebook, en paradeportes.com. La forma de encontrarnos en Facebook. Y en un rato te voy a contar los resultados, los premios Cóndor que están ahora en vivo en Córdoba. Perfecto, fantástico. Ahí le pregunto a Joaquín, me parece que ya estás en línea. Hola, Joaco, buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Aquí estamos. Bueno, me alegro. Ya en vísperas de Navidad. Ya pasó el año, ¿eh? Rapidito, rapidito. Ante último programa del año. Así es, así es. Falta muy poquitito. Y hoy tenemos un programa súper cargado. Muchísima información con una invitada internacional que ya nos está esperando aquí en Paradeportes. Y saludamos a Damián Schneiderman desde la ciudad de Bariloche. Hola, Damián, ¿cómo estás? No se te escucha, Dami. Estamos ahí con un problemita. A ver ahí si me pueden escuchar. ¿Cómo estamos? Un temita con los auriculares. ¿Cómo les va, compañeros? Entrando en uno de los últimos dos programas del año. Todos los anteriores, todo lo que hicimos los anteriores miércoles, los pueden encontrar. Todas las entrevistas, el material, los recortes están en nuestro canal de YouTube. Y cada vez que se pierden un programa, si hoy no lo pueden escuchar, lo pueden volver a escuchar y ver atrás de las 22.30 en nuestra fanpage de facebookparadeportes.com. Bien, perfecto. Así que bien como decía Nicolás Carrizo recién, en nuestras redes sociales con más de 130.000 seguidores, pueden luego seguir viendo el programa en vivo a través de la fanpage. Quiero saludar entonces a Ileana. Tengo entendido que ahí tiene un problemita con la cámara, pero Ileana seguramente nos está escuchando. Ileana Rodríguez, que es nadadora paralímpica, nació en Cuba, pero representó a los Estados Unidos. Ella es ciudadana estadounidense en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. En la actualidad es representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas. Fue elegida en el 2015 y renovó y fue reelecta en el 2019. Es la voz de los atletas, ¿no? Ya nos va a contar bien de qué se trata esta función tan importante. Aparte es arquitecta, miembro del Comité Ejecutivo del APC y es jefa de misión del equipo de refugiados en los Juegos Paralímpicos de Londres. Así que tenemos un montón de temas para hablar con ella. Va a ser la primera vez de Ileana en Paradeportes. Así que, Ileana, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes. Como sabes, el único medio de la República Argentina dedicado de manera integral a la difusión y la comunicación del deporte adaptado, inclusive paralímpico. Así que para nosotros, aquí te saludamos, Joaquín, Nicolás, Damián y aquí Maximiliano. Te saludamos y te agradecemos este contacto. ¿Cómo anda, Ileana? Hola, buenísimas noches para todos ustedes. Y es un gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, estamos listos para conversar y que sea un rato agradable para todos. Y muchísimo gusto me da poder estar hablando con ustedes. Y los felicito por tener este espacio en Argentina, que en pocos lugares se ve. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu vínculo con Argentina, con los deportistas argentinos? Contanos un poquito. ¿Hay algo que te ate? ¿Hay algún enlace entre tu vida, el deporte y la Argentina? Bueno, no, la verdad que creo que lo que más me ata, como me atan muchos otros países de la región, es el hecho de que me da mucho orgullo poder ser la representante de los atletas para toda la región de las Américas. Y, bueno, obviamente tengo en Argentina a muchos amigos de la época de la natación. Cuando competía, pues hice muy buenos amigos argentinos. Y, bueno, siempre he disfrutado muchísimo. Me encanta ir a Argentina, me encanta comer comida argentina. ¿Qué amigos tenés de la natación? A ver, contanos algún nombre, que seguramente lo conocemos. Ariel, tengo el gusto de haber competido y he quedado de amiga de Ariel Quasi. También soy amiga de Daniela Luchina, que no sé si la conocen. Sí, entonces, pues, sí, tengo buenos amigos por allá. Y todavía trabajamos juntos en proyectos de la Fundación Aguitos, que me imagino que ustedes la conocen, porque los tres somos Proud Perlimpians. Así es, así, conocemos la Fundación Aguitos. Y tuve la posibilidad también, en mi caso particular, de ser invitado por el Comité Paralímpico Internacional y la Fundación a dar un workshop en Colombia de comunicación, junto con tres colegas brasileños. Así que conocemos bien ahí el trabajo, el intenso trabajo que realiza la Fundación Aguitos. Así que también los felicitamos por todo ello. Te presentábamos, Iliana, recién. Vamos a hacer un recorrido un poco por tu vida. Pero como representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas, bueno, fuiste reelegida durante los Juegos Parapanamericanos de Lima, el año pasado, en el 2019. Y un poco la denominación es la voz de los atletas. ¿Qué significa ser la voz de los atletas dentro de una institución tan importante como el Comité Paralímpico de las Américas? Bueno, yo creo que es un... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Es que se me fue. Estoy teniendo problemas técnicos aquí. De verdad que les pido disculpas. No, para mí definitivamente es un orgullo tremendo y un honor. Porque, bueno, el representante de los atletas es una figura elegida por todos los atletas de la región durante los Juegos Parapanamericanos. Entonces, para mí definitivamente ser reelegida en Lima fue una tremenda sorpresa y un gusto a la vez porque los atletas fueron los que impulsaron más bien el hecho de que yo me postulara por segunda vez. Y creo que era un poco por el trabajo que se venía haciendo con el Comité Ejecutivo de las Américas y algunas cosas que logramos en la primera etapa donde me tocó ser la representante de los atletas entre el 2015 y el 2019. Y una de las cosas importantes que ha pasado es que hemos comenzado a tener más países con atletas líderes dentro de los países donde estamos tratando de que más atletas sean los que representen y tengan una voz dentro del Comité Paralímpico de cada país y que estos atletas sean elegidos propiamente por los atletas de ese país que no sea un cargo que el atleta tenga porque simplemente se asignó por el Comité del país o lo que sea. Entonces ha sido un trabajo bien interesante tratar de que los atletas tengamos más atletas líderes en la región. ¿Y qué, siendo vos la voz de los atletas como representante, ¿qué es lo que los atletas quieren decir y comunicar y expresar y conseguir? Bueno, yo creo que muchas veces están tratando de defender sus derechos de ser, número uno, respetado en sus países como cualquier otro atleta no solamente dentro del mundo paralímpico sino ganarse un espacio como atleta que es lo que somos, ¿no? Y esto es una tarea bien difícil también el tema de las clasificaciones que es un tema tan complejo en el mundo paralímpico como ustedes bien sabrán para los atletas es muy importante entender qué es lo que está pasando con las clasificaciones a nivel internacional y los nuevos cambios que están sucediendo no soy experta en temas de clasificaciones pero definitivamente es una de las inquietudes grandes que tenemos entre los atletas en la región Estamos hablando con Iliana Rodríguez nadadora paralímpica compitió en Londres 2012 representando los Estados Unidos y ella es la representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas miembro del Comité Ejecutivo también del APC y arquitecta sos arquitecta y especialista en crear diseños accesibles para edificios ¿así es, Iliana? Sí, así es ese fue el motivo por el cual me metí en la carrera de arquitectura principalmente bueno, vengo de una familia de puros ingenieros yo creo que ya no es una sorpresa que estudiar arquitectura pero a la vez el tema de la accesibilidad es lo que me movió porque yo no nací en una silla de ruedas y bueno, después que me quedo sin caminar me doy cuenta que más allá de de que mentalmente querramos ser inclusivos o querramos una mejor situación para personas con discapacidad creo que si no mejoramos la infraestructura y le damos valor a la persona desde el punto de vista de la infraestructura y el diseño va a ser muy difícil que logremos esa inclusión que tanto queremos entonces pues me metí a estudiar arquitectura movida por esto y hoy por hoy tengo la dicha de trabajar haciendo esto que tanto me gusta muy bien siempre hablamos un poco de en la Argentina pocos edificios son accesibles edificios de viviendas o instituciones ¿no? ¿cómo le ha costado a los arquitectos poder pensar en las personas con discapacidad usuarios de sillas de ruedas ¿no? al momento de construir un edificio ¿no? que es algo muy particular ahora se da un poco más pero durante tantos años tantas décadas que los arquitectos no hayan podido poner el ojo en ese aspecto ¿verdad? sí tristemente es algo es algo muy común no solamente en Argentina es muy común y yo creo que tiene que ver también mucho con las legislaciones ¿no? las leyes que hay en los países para implementar esto y cuánto seguimiento se le da y los arquitectos tienen que seguir regulaciones ¿no? y y muchas veces si el país no no tiene estas regulaciones bien conformadas y soluciones de diseño que de verdad resuelvan este tipo de situaciones pues es muy difícil que los arquitectos los dueños de los edificios porque siempre se lo achacan al costo y creo que es un error pero bueno es una creo que podemos hacer otra entrevista nada más sobre este tema de arquitectura muy bien muy bien estamos hablando con Ileana Rodríguez ahora le voy a pasar a Joaquín Finati que te va a hacer una pregunta pero quería retroceder un poquitito Ileana y volver al tema del comité paralímpico y vos como representante de los atletas y la pregunta es ¿se los está escuchando ahora los atletas? ¿sí? ¿tiene más peso la voz de los atletas? a partir tal vez de alguna indicación de alguna sugerencia de ustedes ¿eso se evalúa también y se contempla? ¿se tiene en cuenta? si te refieres si los atletas tienen alguna inquietud sí, sí si dentro del comité ejecutivo no te entendía si dentro del comité ejecutivo a partir vos como representante de los atletas cuando hay una sugerencia ¿sí? esa voz es escuchada sí, definitivamente dentro del comité paralímpico de las Américas por lo menos ha sido un esfuerzo que yo he hecho es que cualquier inquietud que los atletas me traen a mí la trato de canalizar a la vía donde debe ir para que el tema sea resuelto ¿no? y usualmente de mis manos muchas de las inquietudes de los atletas pasan directamente al consejo de atletas del comité paralímpico internacional y muchas veces se establece una conversación o un diálogo con el comité paralímpico nacional si es que hay algún conflicto si hay algo que haya que resolverse entonces definitivamente inquietudes que tengan los atletas y ha pasado en ocasiones anteriores y se ha logrado algún avance en el tema excelente Joaquín Finat que es uno de los conductores aquí del programa también te va a hacer una pregunta ¿qué tal? buenas noches bueno quería saber cómo imaginás los juegos de Tokio ¿no? cómo van a ser en cuanto a infraestructura Japón es un país muy desarrollado que está un paso adelante por lo menos de Argentina y de varios países más ¿cómo lo imaginas en ese aspecto? bueno yo creo que yo he tenido el lujo de poder colaborar con estos juegos en Japón y y la verdad que bueno te voy a responder en dos partes la primera parte es que con el COVID-19 es difícil imaginarse el día de mañana ¿no? entonces eso yo creo que por ese lado está un poquito difícil pero Japón como país creo que es un país increíble y y va a poner de su parte para recibir al mundo de la mejor manera posible y y lo están haciendo están trabajando bien duro para que esto suceda y el hecho de que los juegos sean pospuestos creo que es una prueba de que definitivamente es un país que está dispuesto a darlo todo para que los juegos sucedan estoy muy contenta porque uno de los deportes que va a tener muchísima visibilidad es Bocha algo que no ha sucedido en el pasado en otros juegos necesariamente y tenemos muy buenos jugadores creo que Argentina tiene buenos jugadores en Bocha hay muy buenos jugadores y bueno pues yo por ese lado estoy feliz de que deportes como Bocha vayan a tener más visibilidad y creo que es el compromiso que ha hecho Japón para que los juegos sean un éxito con una de las tantas cosas de que los Juegos Paralímpicos sean un éxito y dentro de estos Juegos Paralímpicos a partir de la pregunta que te hizo Joaquín se está conformando el equipo de refugiados ¿verdad? con seis deportistas en el cual vos vas a ser la jefa de misión de este equipo bueno ¿cómo surge esta posibilidad? y bueno ¿cómo vos entiendo que tenés que seleccionar esos seis atletas? ¿sí? poder brindarles todas las posibilidades para poder competir para clasificarse bueno contanos un poquito de qué se trata el equipo de refugiados para Tokio 2021 bueno el equipo de refugiados creo que lo más importante es una de las cosas más importantes es que por primera vez el Comité Paralímpico Internacional va a tener un equipo de refugiados en el pasado tuvimos atletas independientes no se le llamaba atletas refugiados y este es el primer año que lo vamos a tener así que es un gran logro definitivamente por parte del Comité Paralímpico Internacional y para mí un tremendo orgullo porque si ustedes conocen un poquito de la historia de los cubanos pues los cubanos cuando salimos de Cuba somos refugiados acá en Estados Unidos y y yo fui uno de esos refugiados y en su momento yo nunca yo no pude competir hasta que no fui ciudadana americana en natación no pude competir hasta ese momento y para mí es un honor y les tengo muchísimo respeto a todos estos atletas que se están preparando porque se preparan en condiciones donde la situación es muy difícil el día a día la vida de cada atleta de estos posibles atletas del equipo el día a día es bien difícil vienen de realidades muy complejas pero sin embargo su amor por el deporte es grande y están preparándose para competir en unos Juegos Paralímpicos y para mí es un tremendo orgullo y un tremendo reto también y trataré de apoyarlos en todo lo que yo pueda definitivamente y lo mismo está haciendo el Comité Paralímpico Internacional haciendo todo lo que lo que tiene en sus manos en este momento para poder apoyar a estos atletas y que compitan de la mejor manera en los Juegos de Tokio ¿Cuántos candidatos hay? El equipo entiendo que va a ser de seis deportistas ¿Cuántos hay en carpeta en la lista preseleccionados o con chances de poder estar en ese equipo? Me encantaría responderte todos los detalles pero este detalle lo tengo que obviar si no te importa Ah, por supuesto Hay ciertas cosas que se mantienen todavía bien bien este controladas a cierto punto por un tema de también proteger un poco al equipo yo creo que es entendible Bien pero va a ser de seis deportistas ¿verdad? Finalmente Pero definitivamente se van a escoger seis ¿De distintas disciplinas o solamente de atletismo de natación o ser variado? Tenemos distintas disciplinas tenemos mujeres hombres estamos tratando de que sea un equipo bastante diverso Bien perfecto Contanos un poquito cómo fue tu experiencia recién nos decías hasta que no fuiste ciudadana estadounidense no pudiste competir en los Juegos de Londres que estés muy cerquita de estar en Beijing 2008 y bueno pero lograste estar en Londres 2012 ¿Cómo fue tu experiencia en la que te transformaste en deportista paralímpica? ¿Qué recuerdos tenés de Londres? Bueno yo tuve yo tuve la dicha acá en Estados Unidos sucede algo muy interesante cuando tú estás en algunos AESCUS no sé cómo le llaman ustedes la preparatoria no sé ¿Cuál es la secundaria? Exacto yo llegué con 15 años acá a Estados Unidos y cuando empecé en el colegio surgió la oportunidad que pudiera entrenar con el equipo del colegio y competir con el equipo del colegio y ahí es donde conozco quien es mi entrenador después y quien propone la idea de llegar a unos Juegos Paralímpicos y en esta etapa aprendí muchísimo pero nunca pensé que iba a poder llegar a unos Juegos Paralímpicos porque número uno no era ciudadana americana número dos tenía que estudiar para poder ir a la universidad que era mi prioridad en el momento y nunca nunca entrené así pensando en llegar a unos Juegos Paralímpicos en ese momento no es hasta que estoy en la universidad en tercer año de la universidad que me puse a pensar que estaba volviéndome muy mayor y que iba a estar muy vieja para poder llegar a unos Juegos Paralímpicos y entonces regresé al agua y ya en ese momento era ciudadana americana y el entrenador estuvo dispuesto otra vez a seguir a entrenarme y así es como comienzo y después tengo me dan una beca en Colorado Springs para entrenar con el equipo nacional con el que entreno por tres años después de no haber clasificado como bien tú dijiste para China porque quedo en el ranking mundial en Estados Unidos estaba era la número uno pero en el ranking mundial era la número 13 y en Estados Unidos si no estás entre las seis primeras en el mundo no clasificas porque tienes muchísimos nadadores entonces es un deporte bien difícil para llegar a unos Juegos Paralímpicos y bueno ya cuando llega a la etapa de Londres yo creo que ya estaba como atleta muchísimo más madura y llevo a estar en el número dos clasifico estando en en el número dos para para Londres así que fue una tremenda un tremendo salto y de muchísimo trabajo pero bueno lo logré y llegaste a la final fuiste finalista en los 100 metros brasa en la categoría SB5 ¿verdad? exacto en Londres llego a ser finalista en SB5 bien y que recuerdo tenés de esa final ah bueno esa final fue fue hermosa porque no solamente el verme compitiendo en unos Juegos Paralímpicos que siempre fue mi sueño también tener a toda mi familia conmigo después de de vivir lo que se vive como inmigrante nosotros nos pasamos muchos años para poder estar todos juntos y Londres fue como el momento en el que toda la familia se logra reunir y tener una gran celebración todos juntos y en unos Juegos Paralímpicos entonces pues definitivamente algo bien emocionante estamos hablando con Ileana Rodríguez nadadora paralímpica convirtió en Londres 2012 y en la actualidad representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas miembro del ejecutivo del APC arquitecta ella y jefa de misión del futuro equipo de refugiados en Tokio 2021 ¿cómo fue este salto de deportista a la dirigencia deportiva? ¿cómo es que llegas a involucrarte de esta manera? bueno yo creo que en Colorado Springs cuando vivía en Colorado Springs yo me involucré en muchos proyectos que tenía el Comité Paralímpico de los Estados Unidos y ya cuando me retiro del deporte se mantienen en contacto conmigo y me ofrecen la opción de ser la candidata que Estados Unidos habían varios candidatos y tuvimos que pasar por una serie pero por el lado de natación ellos proponen que yo fuera la candidata de Estados Unidos para las elecciones en Toronto y me tomó un poco por sorpresa que ellos pensaran en mí porque llevaba mucho tiempo bien retirada del deporte porque estaba muy enfocada en mi carrera de arquitectura y para mí fue bien bonito porque es la manera en que he vuelto a combinar mi vida profesional también con el deporte y siempre me ha gustado mucho ayudar y tratar de aportar algo hay ciertas cosas que siempre se pueden mejorar en el mundo en todos los mundos en los que estamos siempre podemos hacer algo bueno y el mundo del deporte definitivamente necesitaba ciertas cosas con las que yo no estuve contenta cuando era atleta y el poder regresar como atleta representante me ha dado la oportunidad de ayudar en alguna de estas cosas bien la semana pasada se dieron a conocer el listado de deportes que van a estar en los juegos para Panamericanos de Santiago 20-23 contanos un poquito cómo fue la intimidad de esa selección vuelve volvió tiro con arco quedó afuera el voley una sorpresa el para voley quedó afuera aquí en Argentina hay un cierto revuelo porque estaba la expectativa de llevar un equipo nuevamente de para voley a un juego para Panamericano bueno contanos cómo fue un poquito esa selección de 23 candidatos deportes candidatos a estos 17 bueno yo creo que es una es una es una selección difícil y no creo que se tome nunca se toma a la ligera una decisión de este tipo y pasa por muchas manos con opiniones y vistas diferentes desde temas de infraestructura temas de deporte temas de de desarrollo del país que va a ser el anfitrión desde el comité paralímpico internacional entonces hay muchas hay muchas personas que están involucradas muchas no sé si no le quiero llamar intereses pero hasta cierto punto lo es pero son diferentes grupos que tienen que tienen responsabilidades distintas entonces es una decisión bien difícil que hay que tomar y yo creo que se tiene una mirada siempre con el desarrollo de la región y como algunos deportes necesitan cierto apoyo en la región uno de los ejemplos es tiro con arco en tiro con arco ha sido un deporte que va a empezar a agarrar un poco más de auge y definitivamente el traerlo a Santiago 2023 una oportunidad nueva que se le da a este deporte obviamente muchas veces por temas que a veces yo misma no los manejo todos les digo desde ya pero son decisiones difíciles yo he estado en momentos donde se ha hablado de situaciones con fútbol con fútbol 7 y para mí ha sido una lucha de que fútbol 7 no salga en la región a pesar de que no está en el programa paralímpico porque yo creo que la región nuestra es muy dada al fútbol y creo que hay que promover lo que tenemos bueno en la región y lo que mueve a la gente y le da tanta visibilidad al deporte paralímpico en la región entonces para mí me da alegría que se mantenga y cosas como que siempre hay decisiones difíciles que hay que tomar y sin embargo yo creo que siempre viene desde la mejor intención aunque a veces cuando hay estos revuelos no parece ¿no? Sí y cómo a partir de tu experiencia como deportista luego ahora como dirigente en estos últimos años y aparte estás desde adentro ¿no? ¿cómo ves el desarrollo del deporte adaptado y paralímpico en el continente? Bueno yo lo veo que ha progresado muchísimo yo competí en los Juegos de Guadalajara creo que de los Juegos de Guadalajara a los Juegos de Lima el salto en el deporte en las Américas yo diría que paralímpico y me atrevería a decir que el olímpico también ha dado un salto bien importante y lo ves desde la celebración en Lima no sé si tuvieron la oportunidad de estar sí, sí estuvimos en Lima fue una celebración increíble y transformó yo creo que es lo bonito de los Juegos paralímpicos los Juegos para Panamericanos que son capaces de transformar la ciudad y la sociedad hasta cierto punto donde estos se celebran y definitivamente creo que fue algo positivo en tema deportivo dejan instalaciones que atletas los para atletas se pueden beneficiar después que los Juegos terminan que muchas veces los países muchos países no tienen la infraestructura creada para que un atleta paralímpico pueda desarrollarse completamente entonces pues los Juegos por ese lado también dejan un buen legado y eso ha fortalecido mucho la región lo vimos en Río también cuántas medallas no ganó no ganaron por ejemplo Colombia ganó muchísimas medallas en Río que no había ganado hasta el momento y en Argentina también se ha desarrollado muchísimo desde esa época pienso yo ha crecido ha crecido Nicolás Carriz otro de nuestros compañeros tiene una pregunta para hacerte Ileana Ileana estuviste recién hablando bueno de los logros que te comentaban los atletas para elegirte en tu cargo quiero saber si tenés algún objetivo que no hayas cumplido todavía en este rol que tenés en el APC y que te hayas trazado para este tiempo que viene ahora bueno acá en la región creo que creo que mi trabajo para que hayan más líderes atletas en la región no ha terminado y lo que más me gustaría y ojalá suceda antes de los juegos antes de que se termine mi tiempo que serían los juegos de Santiago es que tengamos un comité de atletas en la región hoy por hoy yo soy la única representante que tienen los atletas en la región y creo que eso es no solamente algo difícil para el atleta representante sino también algo difícil para los atletas que son representados porque no necesariamente mis ideas representan necesariamente o lo que yo pueda hacer representa la necesidad de todos creo que si tuviésemos un consejo de atletas se podría trabajar mucho más y lograr cosas mejores para la región y veríamos más atletas involucrados ya se está viendo más en Lima teníamos muchos candidatos en Lima cosa que no sucedió en Juegos para Panamericanos anteriores así que se ve algo de interés por parte de los atletas en formar en enterarse en ser parte de la organización que yo creo que es algo súper importante de hecho Giselle Muñoz deportista de tenis de mesa fue una de las candidatas ahí en Lima Argentina ella fue una de las que compitió con vos así es y ya Ileana para ir cerrando un poquito que nos cuentes de Argentina bueno lo conociste y sos amiga de Ariel Cuasi de Daniel Alucina algún pero de los que están hoy ya compitiendo en los juegos y demás algún deportista favorito tenés alguien que lo va siguiendo de cerca tú me quieres matar en problemas es un poquito de ella me quieres meter en problemas pero no yo no tengo atleta favorito yo no tengo atleta favorito me caen muy bien los argentinos pero no tengo atleta favorito ¿algún deporte que te guste más allá de la natación? ¿deportes favoritos más allá de la natación? ¿hay alguno que te guste mucho? sí me encanta ¿sabes que me encanta ver? wheelchair rugby los admiro los admiro muchísimo porque creo que yo soy incapaz de hacer lo que ellos hacen incapaz no me siento no tengo facultades para vivir a ese nivel de riesgo y me parece un deporte hermoso y de muchísima emoción la energía que trae el rugby y los atletas en un estadio me parece impresionante así es así que aquí en Argentina poco a poco se va desarrollando el quadraketing si Juaco no no dije lo mismo que vos que acaba que se va creciendo de a poco así es Ileana queremos agradecerte este contacto con Paradeportes está casi ya más de media hora de charla queríamos hablar con vos conocerte un poco más y bueno la verdad felicitarte por tu gran carrera como deportista como dirigente por este emprendimiento por esta siendo jefa de misión del equipo de refugiados que la verdad que es un hito sumamente importante para el mundo del deporte paralímpico y también a nivel mundial como sociedad así que queremos agradecerte este tiempo que nos dedicaste aquí para Deportes Argentina y bueno por supuesto que te va a estar escuchando la gente de todo el mundo de todo el continente porque esta nota sale por las redes sociales bueno se va multiplicando y estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicaste gracias a ustedes y de verdad es un gusto y un honor estar aquí con ustedes esta noche y les deseo un muy feliz año nuevo y que y que nada que sigan viniendo cosas buenas y muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar esta noche y de tener este espacio para el para deporte muchísimas gracias para vos muchas una gran feliz navidad un gran año nuevo y por supuesto como siempre decimos las puertas de para deportes absolutamente abiertas para vos y para todo lo que tiene que ver con los representantes de atletas y aquí también en para deportes es la voz de los atletas permanentemente un espacio continuo estamos ya desde hace más de seis años en la Argentina con para deportes.com que es nuestro sitio web con las redes sociales con la fundación para deportes tenemos una fundación tenemos un equipo de fútbol 5 para ciegos bueno ya te contaremos más detalles en otra oportunidad pero venimos trabajando fuerte y duro para el desarrollo especialmente comunicacional del deporte adaptado y paralímpico en la República Argentina así que para nosotros un gusto poder charlar con vos en este 23 de diciembre Iliana te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias igualmente otro muchas gracias y así ha pasado por para deportes radio Iliana Rodríguez representante de los atletas del comité paralímpico de las Américas nadadora paralímpica en Londres 2012 arquitecta jefa de misión del equipo de refugiados de Tokio 2021 así que la verdad una enorme trayectoria como deportista y en particular como dirigente impresionante lo de Iliana vamos a ir al corte primer corte de para deportes radio porque enseguida vamos a hablar con otro amigo de para deportes con Darío Lencina el arquero de los murciélagos pero el entrenador de las murciélagas así que hoy vamos a hablar un poquito más de las murciélagas creo que ya Darío está conectando así que vamos a ir al primer corte de para deportes para poder hablar con él y cerrar el programa de este 23 de diciembre Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad última del día 3.729 en la provincia 5.071 en Córdoba 31.473 lotería nocturna en Montevideo 3.735 en Entre Ríos 8.407 Santa Fe sortea a las 10 de la noche auspiciado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde Marcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Pomonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Fueron los números de la suerte por el comedio AM 1220 Volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa porque en estas fiestas y siempre para el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida Costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 Tope de devolución para compras con BNA más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa del Banco Nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-11220 protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 5050 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires con gogol los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo gogol te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia gogol sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com vivir la vida más fácil y en familia con gogol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con gogol en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia para vos que vení juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresa en nuestra web www.nuevaechevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires buenos aires ciudad seguimos seguimos en para deportes adaptado inclusive paralímpico de la república argentina nuestra penúltima edición de este 2020 recién hablamos con iliana rodríguez representante atletas del comité paralímpico de las américas y ahora vamos a hablar con darío lencina le voy a pasar la pelota a joaquín finat le voy a dar el paso a juaco para que lo presente a darío bueno vamos a hablar con un histórico de los murciélagos darío lencina que es no solo arqueo de los murciélagos sino también es entrenador del equipo nacional femenino tiene 40 años y hace más de 20 años que defiende el arco argentino así que bueno darío tres veces campeón mundial tres medallas para olímpica Beijing 2008 Atenas 2004 Río 2016 darío buenas noches cómo andás hola buenas noches cómo están por acá todo bien gracias a Dios bueno por acá también todos tranquilos acá esperando la navidad un año complicado que también fue complicado para ustedes pero lo pudieron sacar a flote a través del zoom y en la última concentración en la que pudieron estar todos los jugadores juntos los murciélagos ¿no? sí por suerte como bien dijiste un año atípico donde bueno aparecieron nuevas herramientas nuevos métodos de entrenamientos y nos pudimos adaptar de la mejor manera digo de la mejor manera porque bueno tuvimos la concentración como bien lo aclaraste y volvimos todos en un nivel muy bueno además de ser parejo y así que bueno no es lo mismo ¿no? trabajar por zoom trabajar por medio de de una pantalla pero nos acercó un poquito a lo que a lo que queríamos para llegar de la mejor manera a la concentración y poder seguir demostrando cada uno que las ganas y la predisposición para poder estar en la lista definitiva del año que viene que es Tokio en el mes de agosto los Juegos Paralímpicos ¿no? Así es Darío bueno y decías que llegaron a un gran nivel ¿están evaluaron el nivel de los otros equipos? ¿saben si ya volvieron las potencias? ¿hay un análisis de todo eso? a ver si todavía están mejor de lo que pensaban si están peor digo más allá de ustedes si pudieron analizar el contexto hola Maxi ¿cómo estás? mirá la verdad que la evaluación fue por votos propios digamos de nuestra selección si miramos de reojo las selecciones que están que estaban trabajando y las que no están también por ejemplo Brasil sé que todavía no se pudo juntar o si se juntó se juntó en este mes sabemos que bueno por ejemplo España viajó a Turquía ahora la semana pasada a competir y el equipo de Turquía no pudo pasar a sus regiones para jugar los amistosos contra España así que terminó entrenando en Turquía y España y es es algo muy raro lo que pasa todas las selecciones estuvieron trabajando por esta metodología pero pero bueno la Argentina tiene un plus de que bueno no es hace mucho tiempo que viene trabajando hace muchos años que es una selección establecida y competitiva y de alto rendimiento y eso no puedo no lo sé si otros países lo ven de la misma manera o lo trabajan de la misma manera seguramente que sí porque todos buscaron su forma para tratar de estar lo mejor posible pero lo que hablo por la selección nuestra que bueno nosotros más allá de no poder trabajar presencialmente nos ayudó para seguir en carrera qué sé yo yo no creo que que Brasil esté en la misma condición hoy en día que nosotros pero esto es una opinión personal sabemos que tiene muy buenas individualidades por ahí el trabajo en equipo no necesita Argentina creo yo que tiene más trabajo de equipo menos 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 personal pero pero bueno qué sé yo para encontrar una diferencia no a tu pregunta bien tenés mucha antes de meternos con las murciélagas si las últimas que tenemos de los murciélagos como bien decía Joaquín una enorme experiencia más de 20 años en el equipo bicampeón del mundo tres veces medallistas paralímpicos medallas para panamericanas y demás ves en este equipo a un año de los juegos y a menos de un año de los juegos ves en este plantel y en este equipo algo distinto a los anteriores más o menos los nombres se repiten pero ves algo diferente que decís bueno esta vez se nos puede dar la medalla dorada y uno siempre tiene esas sensaciones de que se nos puede dar siempre uno trabaja para eso años anteriores nos hemos preparado de la misma manera y bueno después cuando estás en competencia siempre hay cosas que aparecen que uno no tiene la manija de decir ni de pensar que puede llegar a pasar digamos una bola de cristal no la verdad que no veo diferencia siempre venimos trabajando de la mejor manera fuimos a Atenas aquella vez con un equipo trabajado un equipo serio por ahí con mucha juventud con mucha inexperiencia a lo que íbamos porque era algo totalmente nuevo Atenas no sabíamos que no esperaba atrás de eso y aparecieron grandes cosas que uno no sé pecaba de inocencia y después en el 2008 también un equipo con grandes nombres muy parecido al 2004 y en el 2012 un equipo totalmente plantado con gente de experiencia y con gente nueva no tuvimos la suerte estadísticamente algo ilógico en el 2016 sí llegamos muy bien creo que el golpe de Irán fue durísimo caer en la semifinal que nadie la esperaba antes del partido nosotros tampoco la esperábamos y la verdad que me acuerdo y todavía me pongo triste porque los partidos se tienen que jugar pero perder de esa manera por penales en algo que estábamos afianzándonos algo que nos dio muchos años la espalda y nos estamos afianzando bueno no pudo ser pero gracias a Dios pudimos revertirlo en la medalla de bronce y bueno y ahora todo el sueño tenemos un gran equipo tenemos un plantel gigante tenemos experiencia tenemos juventud tenemos atrevimiento que muchas veces necesitas ser un equipo y ojalá que todo ese condimento de cosas nos dé la posibilidad de estar en una final paralímpica nuevamente bien le voy a pasar a Joaquín Finat para la próxima pregunta estamos hablando con Darío Lencina el arquero de los murciélagos y el entrenador de las murciélagas la selección femenina de fútbol 5 para ciegos Joaquín Darío hace 20 años que estás en el fútbol para ciegos con el seleccionado masculino ¿qué diferencia notas en el juego entre el fútbol que se jugaba hace 20 años y el actual? yo creo que la tecnología avanzó muchísimo en esto y hoy se estudian mucho los equipos que vas a enfrentar antes no conocía entonces técnicamente y tácticamente trabajabas de una manera que era suerte de verdad lo que te acordabas de lo que había visto en torneos anteriores ahora con la ayuda de todo esto sabemos qué movimiento tiene cada jugador qué especificidad tiene cada equipo entonces eso cambió todo en el fútbol la aparición de China en el 2008 no voy a despertar nada diciendo la jerarquía de Brasil con jugadores que hoy ya no están y los jugadores que empezaron a volver y bueno uno se va un equipo se tiene que ir adaptando y buscando lo que tiene dentro de su país que tenemos un abanico enorme de posibilidades para buscar los 10 jugadores que son convenientes para a diferentes motivos o por diferentes instancias del torneo cambió muchísimo la tecnología hizo que que bueno que podamos ver videos que podamos analizar los partidos días antes o noches antes para poder anticipar lo que nos vamos a encontrar en cancha y más para los jugadores es muy importante Darío contanos sobre las murciélagas cómo se va construyendo este proyecto este equipo con jugadoras de distintos lugares del país sí bueno es un es un proyecto es una selección nacional que comenzó en noviembre del 2019 a trabajar a través de la de la aprobación de la federación argentina de deportes para ciego la FADEC en conjunto con Guido con Sony con Agustín Rojas y Sofía Sosa nos pusimos a trabajar con jugadoras de la liga de Salta de Buenos Aires y de Córdoba donde bueno juntamos 19 jugadoras hoy en el plantel entre 19 y 22 jugadoras arqueras también y bueno tratando ahora de adaptarnos también en esta metodología tuvimos solamente una concentración dos concentraciones presenciales donde pudimos trabajar un montón y estábamos muy contentos por lo que estábamos trabajando y todo lo que veíamos para proyectar a futuro es más teníamos concentraciones ya pactadas en Salta y bueno en abril más algunas algunas visitas a otras provincias para seguir con la captación de jugadoras que creo que creemos que es lo esencial para esta nueva especialidad de deporte que empezó hace un par de años y bueno la pandemia nos pegó el freno de mano pero no nos quedamos con eso volvimos al trabajo también por Zoom la verdad que las chicas se adaptaron perfectamente a eso pudieron trabajar la técnica y la táctica y otra vez rescato que bueno las últimas que volvieron que es la que pude ver yo presencialmente que son las chicas de Buenos Aires han crecido físicamente muchísimo que por ahí era un punto donde teníamos que trabajar bien específico y en otras provincias como en Salta y Córdoba ya arrancaron posteriormente con el trabajo y también no hubo lesiones que es recontro importante pudieron volver de la mejor manera y lógicamente contentas por volver a pisar un campo de juego y ahora lo que nos queda bueno es un pequeño receso de un mes ojalá que las concentraciones se puedan abrir tenemos ya pensado en febrero ya comenzar con concentraciones acá en Buenos Aires y ojalá que este dilema que estamos pasando hoy en día nos deje participar para prepararnos ni más ni menos del objetivo bien claro que tenemos que es presentarnos y poder participar del mundial en Nigeria la categoría en noviembre del año que viene el boom del fútbol femenino a nivel convencional también sirvió para que las chicas ciegas se sumaran al fútbol sí sí igualmente las chicas tienen un poder de decisión de compromiso y de sobrellevar barreras recontra notorio y sí lógicamente que ayuda esto el empuje que da el fútbol femenino convencional pero pero las chicas hicieron lo suyo desde su lugar desde sus comienzos le dedican mucho tiempo hacen un gran gran esfuerzo para poder estar de la mejor manera y porque aman el deporte ahí te das cuenta que aman el deporte porque siempre estuvieron predispuestas a horarios a distintas dificultades y van pasando obstáculos y nos van poniendo la vara más alta que es la que queremos nosotros ¿no? de que siempre ellas mismas nos pongan la vara más alta para nosotros seguir trabajando y poder poder seguir creciendo con cada una de ellas porque cada una son distintas son distintas jugadoras muchas que tienen muchísima técnica y poco físico otras tienen muchísimo físico y poca técnica entonces es un proceso donde tenemos que llegar a un equilibrio donde lo estuvimos trabajando en este proceso y queremos seguir intentándolo el año que viene Darío bueno la última cortita cortita porque se nos va el programa ya a las 10 de la noche ¿cuándo calculan que el fútbol femenino puede ser un deporte paralímpico? ahora viene el mundial ¿cuál es la proyección? y tenemos una participación en los juegos de Birmingham en el 2023 así que bueno eso va a ser un punto de partida junto con el mundial y junto con algunos eventos a través de fundaciones que se van a realizar yo creo que tiene tiene una posibilidad a corto plazo de poder estar en ojalá que en París pero bueno no sé ojalá ojalá se apunta a eso como por ahí deporte de prueba ojalá ojalá se viene trabajando en muchísimos lugares la IPSA está muy comprometida y yo creo que la Argentina de a poquito está dando su 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 propuesta su nivel en conjunto que Inés Garrondo la Secretaria de Deporte tuvimos ya una conversación una reunión con ella muy importante le encantó lo que estábamos haciendo y bueno eso para el país para este deporte es fundamental que la Secretaria de Deporte nos esté mirando de reojo este deporte que bueno se necesita también esa parte Darío muchísimas gracias por este contacto con Paradeport te deseamos una feliz navidad un gran año año nuevo y a través tuyo mandarles un saludo a todo el cuerpo técnico de la selección argentina masculina y femenina y también a todos a todos los jugadores así que agradecerle también siempre el tiempo que le dedicas aquí a Paradeport cada vez que te llamamos eso es muy claro en cada uno de los conceptos así que agradecerte este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros hoy agradecidos a ustedes por difundir siempre el deporte en cualquier sea su recorrido y bueno también felices feliz navidad que tengan un feliz año y una vez más gracias por siempre estar presente y darnos la posibilidad de demostrarnos y de poder compartir esto y de difundir todos 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 los para atletas que bueno que están acá en la Argentina que es recontro importante muchísimas gracias Darío le mandamos un fuerte abrazo y así vamos cerrando ya 22.01 el penúltimo programa de Paradeportes Radio así que la semana que viene el próximo miércoles a las 21 último programa de Paradeportes último programa de esta quinta temporada ya está todo listo para la temporada 2021 así que nos despedimos aquí con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo Daniel Schneiderman mi nombre Maxi Nobili y nos encontramos la semana que viene le deseamos una muy feliz navidad una hermosa noche buena también así que para todos ustedes y nos encontramos la semana que viene el miércoles 30 de diciembre ya muy cerquita de año nuevo aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino la voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es sin